Hola, soy Raquel Domínguez de www.operacionbikini.es y hoy estoy aquí para darte unos consejos que te ayuden a librarte de tu adicción a los dulces. Los dulces pueden parecer muy inocentes pero realmente son un peligro porque generan adicción, de hecho yo me considero una adicta a los dulces en procesos de rehabilitación. Si tú quieres saber si como yo eres adicto a los dulces aquí te enseño identificar si lo eres o no lo eres o simplemente eres goloso y si lo tuyo es adicción es momento de que te pongas manos a la obra antes de que te acabe ocasionando problemas de salud más peligrosos como diabetes de tipo 2 o cáncer. Así que aquí van mis consejos para librarte de la adicción a los dulces. ¡Vamos allá! Cuando intentas desengancharte del azúcar tienes que tener claro que vas a tener momentos de ansiedad. Vas a sentir una gran necesidad de darle a tu cuerpo la droga a la que está acostumbrado y para que no caigas en esa tentación de darle a tu cuerpo lo que te pide, en estos momentos de máximo riesgo es recomendable que le des a tu cuerpo alimentos ricos en triptofano. Los alimentos ricos en triptofano lo que hacen es aumentar el nivel de serotonina en sangre y esta hormona no solamente te va a ayudar a calmar la ansiedad, también te va a ayudar a reducir el apetito. Entre los alimentos ricos en triptofano se encuentran los yogures, los plátanos, la piña o el salmón. Mantén al enemigo fuera de casa. Es muy importante que en casa no tengas alimentos como dulces, bollería, helados y todos esos que se pueden considerar tu perdición. Cuanto más lejos te mantengas de ellos más fácil te resultará rehabilitarte. Nadie se debería saltar nunca al desayuno pero los que somos adictos al azúcar tenemos que prestarle mucha más atención a esta comida que al resto de las personas. Además de no caer en la tentación de desayunar bollería, nos tenemos que asegurar que nuestro desayuno incluya la fibra y proteínas necesarias. Y si te faltan ideas para hacer un desayuno saludable, aquí tienes unas cuantas. Cuidado con los edulcorantes artificiales. Muchas veces creemos que nuestro problema de adición a los dulces se va a solucionar o al menos se va a reducir si sustituimos el azúcar por edulcorantes artificiales como la sacarina, pero eso es un error. Puede que si hacemos esto tomemos menos calorías a lo largo del día, pero sustituir un tipo de azúcar por otro no va a arreglar nuestro problema de adición a los dulces. Además se ha demostrado que tomar alimentos endulzados con edulcorantes artificiales puede hacer que desees más comidas dulces. Así que si quieres darle un toque dulce a tus platos o a tus bebidas es mejor que lo hagas con un poquito de canela. También es importante que tengas lejos la sal, porque el exceso de sal en tus comidas te provoca el deseo de algo dulce después. Incluye en tu dieta hidratos de carbono complejo como puede ser los granos integrales como el arroz, la cebada, el mijo, la avena, la quinoa... En este artículo te hablo sobre ellos y te enseño a distinguir los hidratos de carbono buenos de los malos. Lávate los dientes después de comer. Puede que te parezca una tontería, pero a mí no funciona, si te lavas los dientes justo después de comer se te van a reducir los antojos de tomar un postre dulce. Algo que tenemos que tener claro es que aunque el azúcar refinado resulte perjudicial para nuestra salud, nuestro cuerpo necesita azúcar. Pero claro, azúcar natural como el que se encuentran en las frutas, así que cuando tengas hambre opta por tomarte una pieza de fruta, te ayudará a calmar el apetito y también la ansiedad. Y por supuesto te vas a poder permitir tomarte un capricho dulce de vez en cuando, pero cuando lo hagas intenta no perder el control. Cómelo despacio y saboreando cada bocado sin culpa. Intenta hacer cinco comidas al día, de esta forma mantendrás bajo control los niveles de glucosa en sangre y sentirás menos tentaciones de comer algo dulce. Seguro que con estos consejos logras deshacerte de tu tradición a los dulces. Yo la llevo muchísimo mejor y dentro de poco espero deshacerme de ella por completo. Espero que mis consejos te hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.